Desde hoy y hasta el 15 de marzo, los super ofrecerán útiles escolares a precios reducidos en el marco de la campaña Mochila Llena organizada por la Cámara Paraguaya de Supermercados Capasu. El objetivo del emprendimiento es que los gastos del inicio de clases en la compra de útiles escolares no sean un impedimento para que los chicos dejen de ir a estudiar. Mediante la campaña se ofertarán cuadernos, carpetas, lápices, marcadores, hojas blancas, entre otros a precios reducidos. Esto genera un alivio en el bolsillo de los padres de familia, en especial a los que envían a la escuela a dos o tres hijos. Y la verdad que ya tenían que haber bajado hace mucho. ¿Desde hoy inicia la promoción? Ah, desde hoy inicia, no sabía. Ahora. Y mejor entonces, porque los que tenemos dos hijos ya muchas veces ya suma. Y ahora estoy mirando los precios, estoy... Ahora recién yo estoy con mi lista de útiles, la verdad que no sé si están accesibles o qué. Ahora estoy recorriendo, estoy mirando. Claro que sí, es un alivio. Mochila Llena se realizó a pedido del Ministerio de Industria y Comercio. Se confeccionó una lista con artículos varios y no un paquete preelaborado, porque la compra de útiles varía según el grado en el que se encuentran los chicos. En cuanto a la cantidad de artículos vendidos, no habrá límite en ninguno de los super, según referentes de Capazo.